Hola, soy María, nutricionista y entusiasta de la alimentación consciente y saludable. Hoy quiero compartir con ustedes un alimento que es un verdadero tesoro en nuestra dieta, las aceitunas verdes. Estas pequeñas pero poderosas frutas no solo son un deleite al paladar, sino que también están cargadas de beneficios para la salud. Vamos a descubrir juntos estos beneficios. Las aceitunas verdes son una excelente fuente de antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles. Estos componentes combaten contra el estrés oxidativo, protegiendo nuestras células del daño causado por los radicales libres. La presencia de estos antioxidantes no solo mejora nuestra salud general, sino que también nos ayuda a mantener una piel joven y radiante, lo que nos lleva al siguiente punto. Estas maravillosas frutas son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico. Este tipo de grasa saludable es conocido por sus efectos positivos en la salud cardiovascular. Ayuda a mejorar los niveles de colesterol y a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, el ácido oleico tiene un papel importante en la regulación del peso y el metabolismo, lo que nos conduce a otro beneficio importante. El consumo moderado de aceitunas puede ser beneficioso para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Esta propiedad es especialmente valiosa para personas con diabetes tipo 2 o aquellos que buscan prevenir esta condición. El equilibrio del azúcar en sangre es crucial para evitar picos y caídas de energía durante el día. Y las aceitunas pueden ser un excelente aliado en este aspecto. Antiinflamatorias. Las aceitunas verdes contienen compuestos que ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. Esta propiedad es especialmente beneficiosa para personas con problemas articulares o condiciones inflamatorias como la artritis. Además, una respuesta inflamatoria reducida es vital para una buena salud inmunológica y puede ayudar a prevenir numerosas enfermedades crónicas. Consumir aceitunas regularmente puede contribuir a una mejor salud del corazón. Se ha demostrado que reducen la presión arterial y mejoran la circulación, protegiendo así contra enfermedades cardiovasculares. Además, su contenido en potasio ayuda a mantener un equilibrio electrolítico saludable, vital para la función cardíaca. Las aceitunas son una buena fuente de hierro, un mineral esencial para nuestro cuerpo. El hierro juega un papel crucial en la formación de hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno por todo el cuerpo. Una adecuada ingesta de hierro es fundamental para mantener nuestros niveles de energía y prevenir la anemia ferropénica. La fibra presente en las aceitunas ayuda a regular nuestro sistema digestivo. Esta fibra dietética es esencial para mantener un tránsito intestinal saludable y para promover una sensación de saciedad. Esto último es especialmente importante para aquellos que están intentando controlar su peso o reducir la ingesta calórica. Además de proteger nuestras células del envejecimiento prematuro, los antioxidantes presentes en las aceitunas también contribuyen a una piel más saludable y radiante. Al combatir los radicales libres, ayudan a mantener la piel firme y elástica, reduciendo la aparición de arrugas y manchas relacionadas con la edad. Más allá de sus impresionantes beneficios para la salud, las aceitunas verdes son también un ingrediente extremadamente versátil en la cocina. Pueden ser añadidas a ensaladas, pastas, guisos y hasta pueden ser disfrutadas solas como un saludable snack. Su sabor único puede realzar cualquier platillo, aportando no solo nutrición, sino también un delicioso toque mediterráneo. A pesar de su rico perfil nutricional, las aceitunas son sorprendentemente bajas en calorías. Esto las hace una excelente opción para aquellos interesados en mantener una dieta equilibrada y controlar su ingesta calórica. Su combinación de grasas saludables, fibra y nutrientes las convierte en un snack ideal para cualquier momento del día. En resumen, las aceitunas verdes son un alimento increíblemente nutritivo y beneficioso. Desde mejorar nuestra salud cardiovascular hasta mantener nuestra piel radiante, las aceitunas pueden jugar un papel importante en una dieta saludable y equilibrada. Así que la próxima vez que estés buscando un alimento lleno de sabor y beneficios para la salud, no olvides incluir las aceitunas verdes en tu dieta. Si te ha gustado este video, por favor, dale like y suscríbete a mi canal para más consejos sobre nutrición y un estilo de vida saludable. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Y ahora, ¿me encantaría saber cómo incorporas las aceitunas en tu dieta diaria? Deja tu comentario abajo.